Cumbia Y de la buena Va de nuevo Swing Tropical Orquesta En esta canoa ranchal Que tú me mataste traer Ya viene rompiendo el agua Solo por venirte a ver En esta canoa ranchal Que tú me mataste traer Ya viene rompiendo el agua Solo por venirte a ver Marcando estilo Con más fuerza que nunca Si mi compadre se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama Tiene su plata Nos han cochao Si mi compadre se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama Tiene su plata Nos han cochao Adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Ay adiós canoa Me voy pa' vete Ay ganando la aurora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Y estamos aquí Para hacer historia Swing Tropical Orquesta Y acarícienme En esos pianos Compadre Oye Claudio Somos Somos Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Ay adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay adiós canoa Me voy pa' vete Ay gallando la aurora Me voy pa' vete Club de Music Producciones Internacional Y su intropicada orquesta Ahora si Que se sienta la diferencia O si no Vaya y pregunte Música Música Música